¿Dónde andarás? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta y el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa prieta ya no vuelve Ya viene el tiempo en que las flores se secarán Me matarán mis negras penas Si ya no vuelves sin su amor voy a morir Pero es mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán mis negras penas Si ya no vuelves sin su amor voy a morir Pero es mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir No, 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 no Gracias.